Venimos con ganas de sacar el partido, sabemos que no va a ser un partido fácil porque el equipo local está haciendo una gran temporada. Las dimensiones de la piscina no es las que nosotros acostumbramos a jugar, pero nosotros queremos ser un equipo grande y un equipo grande tiene que jugar en todas las circunstancias y por lo tanto venimos con ánimos de ganar, hacer un buen partido y hacer disfrutar a la gente de Pamplona de este deporte. El año pasado quedamos segundos en la liga, bueno un poco el objetivo es quedar segundas en la liga porque el Sabadell es campeón de Europa y acercarnos un poco al Sabadell, que las distancias sean más cortas, por lo tanto nuestra temporada es intentar sacar todos los partidos que podamos, intentar hacer buenos partidos con el Sabadell que es el actual campeón de Europa y aún nos queda un poquito lejos y sobre todo nosotros jugamos al Baterpolo porque disfrutamos mucho y además queremos disfrutar a toda la gente de nuestro equipo porque cuando jugamos, jugamos muy bien al Baterpolo. Bueno, no tengo demasiada información, conozco a Mayal en Ona porque yo en mi etapa de seleccionador la convoqué, sé que es una gran jugadora, no conozco demasiado del equipo local porque hace muchos años que no he jugado contra ellos, me acuerdo hace nueve años que jugué aquí una fase de acceso a primera división, pero ya no las he visto volver a jugar, pero bueno, sé que en su piscina son difíciles, sé que tiene dos americanas muy buenas, sé que ha llegado la puertorriqueña y que les va a ayudar mucho y por lo tanto espero un partido difícil, pero sacarlo adelante.